Bueno y con esto nos despedimos Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta bonita noche Entre Copas y Compas Sus amigos de Banda Fortuna, La Casta, Decreto Norte Y nuestro amigo Johnny Sassueta también Muchas, muchas gracias Y ya que estamos entre Copas y Compas, mi amigo Queremos enviar este bonito tema Autoría a mi compa Marta Razón que anda por ahí el viejo Y a mi compa Armando Ramos Le mandamos un cordial saludo también Se llama Amor del Bueno y dice La verdad no pensamos ni imaginamos Todo lo que pasaría con tan solo una mirada Te acercaste de una forma misteriosa Y en ese preciso instante Te confieso me gustabas Despertaste en mí tú la curiosidad De repente este amor empezó a entrar Pero de este amor del bueno Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos Uy te quiero Es que algo tan perfecto no puedo ponerle peros Cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso Y como en enamorarme si tienes lo que me gusta El proceso de querer te vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo los recorro sin censura Desaparecen bonitas todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Y somos decreto norte Porque la fortuna es tuya La casa Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto no puedo ponerle peros Cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso Y como en enamorarme si tienes lo que me gusta El proceso de querer te vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo Los caminos de tu cuerpo los recorro sin censura Desaparecen bonitas todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Muchas gracias Muchas gracias Gracias